Hola, bienvenidos a mi canal y les quiero agradecer por el apoyo que me han dado y por los comentarios que me han dejado en cada uno de los videos. Los invito a suscribirse si no lo han hecho y si les gustan los videos denle manita arriba y síganse quedando en este video. Bueno, este video como se habrán dado cuenta es alusivo a el día de muertos porque estoy disfrazada de Katrina. Y les quiero hablar de algo muy mencionado en estos días que es la ofrenda de día de muertos. Muchos ponemos la ofrenda y decimos lleva fruta, lleva que a lo mejor comida, pan de muerto, flores, pero no sabemos el verdadero significado de las cosas. Y me di la tarea de hacer algunas investigaciones y checar como que es lo más tradicional aquí en México y quizá en algunos países cambia porque no en todo se pone, pero sí que es lo más general. Este video va a tratar acerca de los significados de cada una de las cosas que lleva una ofrenda de día de muertos. Y bueno, el primero es el agua que representa la fuente de la vida y se ofrece a las ánimas para saciar su sed después del largo recorrido y para fortalecer su regreso. El segundo es la sal que sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta y llegue el siguiente año. La representación del fuego son las velas que representan la luz, la esperanza y la fe. Una guía para que los difuntos puedan llegar a sus antiguos lugares y también alumbrar su regreso. En varias comunidades cada vela representa un difunto, es decir, si ellos tienen cinco difuntos van a poner cinco velas. Y los sirios o los candeleros son, bueno, son de distintos colores, pero por lo regular son morados o blancos. El morado representa el duelo y si se ponen cuatro en cruz, es decir, uno, dos, bueno, por aquí voy a poner una imagen para que tengan como más o menos la idea y quizá ya muchos la tengan. Representan los cuatro puntos cardinales de manera que el ánima pueda orientarse, ya sea que se vaya orientando y encuentre como el camino a su casa porque son los cuatro puntos cardinales. La representación de la tierra se representa de una forma para incluir semillas, frutos, especies y otras bondades de la naturaleza. Se utilizan diferentes semillas como son el maíz, el cacao y también se forman ciertas figuras en el suelo. En la actualidad se utiliza el acerrín pintado como representación de la tierra. También se colocan las calaveras como es ya una forma muy conocida para todos y puede ser de dulces que representan alusiones a la muerte y también pueden ser de chocolate, de amaranto o algunas otras son de barro y representa la muerte que puede ser dulce y no amarga. Son colocadas las calaveras pues en distintas formas en el altar y también es muy visto que se coloca el nombre de la persona viva o de la persona que hizo la compra de la calaverita. En la parte de arriba en esta parte ya que es como una burla a la muerte de cierta forma y el posible origen se le da a que puede relacionarse con el sopantli que es una hilera de cráneos de los guerreros sacrificados colocados en un palo. Otro elemento es el copal que era ofrecido por los indígenas a sus dioses pues el incienso fue traído por los españoles. La fragancia de estos subliman la oración o la alabanza y se usa para limpiar el lugar de los espíritus malos y evitar cualquier peligro alguno. Otro elemento muy importante es el de las flores que es un símbolo de festividad adornan, dan como aromatizante al lugar y durante la estancia de las ánimas en este mismo. Las más tradicionales son el alí, la nube y el cienpasúchil como lo ven aquí. En muchos lugares se ocupa la flor de cienpasúchil como un camino para que los difuntos puedan llegar al lugar donde están sin que se pierda. Otro elemento es el petate, este se encuentra en el del, bueno hay algunos que es el de la cama, el de la mesa o la mortaja. Este particular día funciona para que las ánimas descansen así como del mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. En los altares dedicados a los niños no deben faltar los juguetes que es un importante material para que sus ánimas se sientan contentas al llegar al banquete. Otro elemento muy importante es el pan de día de muertos muy conocido por todos y es uno de los elementos de suma importancia y que se puede apreciar en cualquier altar y representa el ofrecimiento fraternal. Los golletes son panes de forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidas por trozos de caña. Estos simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas, las varas donde se ensartaban. También se colocan bebidas alcohólicas. Esto depende, en algunos familiares colocan las bebidas alcohólicas que tomaban sus familiares que ya estaban difuntos y también pueden colocar algunas otras bebidas como chocolate, café, atole, tamales y demás que son como cosas que les gustaban a ellos. Otros objetos personales también se colocan como son la ropa de ellos, de las personas que fallecieron o algunos objetos apreciados por ellos también y también se colocan algunos objetos en representación. Si a la persona que ya no está con ustedes se murió y le gustaba mucho cantar, no sé, bailar alguna danza o hacer algo, se puede colocar si esa música en un disco o su artista favorito o su cantante o cosas así que le gustaba mucho a ellos. Otro elemento importante son los religiosos que ahí entran varios pero uno muy importante es la cruz que en la mayoría de los altares solamente se coloca uno pero en sí se deberían de colocar tres. Una cruz pequeña de sal en el altar que sirve como medio de purificación de los espíritus, una cruz de ceniza que le ayudará al espíritu a salir del purgatorio y una cruz en la parte superior del altar a un lado de la imagen del difunto que se coloca. Otro elemento muy importante son las imágenes religiosas que se coloca en la imagen o la escultura del santo de devoción de la persona que se dedica al altar. También se coloca una imagen o cromo de las benditas ánimas del purgatorio para facilitar la salida del mismo, del difunto y si se encontraran en el purgatorio debido a no poder alcanzar la gloria, que es entrando al cielo, en la teología católica quieren quienes han muerto habiendo cometido pecados veniales sin confesar pero sin haber cometido pecado mortal deben explicar o dar cuentas de sus pecados. Otro elemento importante son los rosarios que se pueden colocar un rosario de cuencas en los niveles del altar y en el último nivel, en el caso de que sean los siete niveles, se coloca un rosario hecho de limas y tejocotes. Esto varía mucho porque hay altares que ponen, no sé, dos, tres niveles, cuatro, pero cada nivel representa algo. En las ofrendas también pues se colocan las fotografías de los difuntos y estas imágenes pueden ser de ellos, no sé, en cualquiera de sus edades, no importa. Y también se colocan, como ya lo sabemos, frutas, calabaza, dulce de calabaza y cualquier otra fruta jícama, por ejemplo, comida, la comida que más les gustaba o la comida que ellos más disfrutaban. También se pueden colocar algunas figuras de barro, incienso, decoraciones, ya sea de calaveras, de calacas, de cualquiera. También es muy conocido que se coloque una calabaza, ya sea cruda, decorada o sea cocida los pedazos. Y como les comentaba, hay varios como niveles en el altar. Esto lo que significa o lo que representa es la cosmovisión. Regularmente representan el nuevo material y el inmaterial a los cuatro elementos. En cada uno de ellos se colocan diferentes objetos simbólicos para la cultura, religión o la persona a la que le dedica el altar. La ofrenda es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con nosotros de alguna manera. En la mayoría de los hogares mexicanos y en algunos otros países se conoce que el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Sus ánimas llegan el primero de noviembre para nutrirse de la esencia y del olor de los alimentos que prepararon sus padres. Estos altares se caracterizan porque la mayoría de los elementos son blancos, son pequeños, hay dulces y hay cosas sin picante. Estos angelitos o estos niños llegan a las 12 del día del 31 de octubre. Cuando llegan permanecen solamente 24 horas, entonces hasta el mediodía del día primero de noviembre es cuando se van y posteriormente llegan las ánimas de los adultos. Bueno pues esta es toda la información que tengo acerca del altar del día de muertos. Espero que les sirva mucho esta información. Hay cosas que la verdad yo no sabía, que desconocía o que sí incluso las llegaba a poner sin saber su verdadero significado y pues ahora espero ya cuando ponga una ofrenda de decir esto se pone por tal motivo, esto es por esto y no solamente ponerlo por inercia ¿no? Espero que les haya gustado mucho este vídeo y si les gustó denle manita arriba y comentenme en los comentarios qué les pareció, qué les gustó o si ustedes son de otro país, qué es lo que ponen y cómo es que festejan el día de muertos de cierta manera, también comentenmelo, me gustaría saber y pues solamente los invito a que se suscriban al canal, que le den aquí en el botón rojo suscribirse y que sean parte del canal. Muchas gracias por el apoyo que me han dado y los invito a que sigan viendo mis vídeos. También los quiero invitar a que este día de muertos y estas fiestas la pasen muy bien con su familia, que lo disfruten y que no sean de las personas que pasen una fiesta o una fecha de estas como cualquier otra, que aprendan a disfrutarlo y digan es día de muertos, es momento de ir a una fiesta de disfraces o hacer algo divertido, algo diferente a otro día. En esta ocasión bueno pues me disfracé de esta manera y me gustó mucho la verdad y lo disfruté aunque todavía no es día de muertos como tal pero ya lo disfruté y espero disfrutarlo más. Espero que les haya gustado que haya grabado así de esta manera como Catrina y también les quiero pues invitar a que a que conozcamos más de todas nuestras fechas importantes como mexicanos y que lo celebremos con familia, con amigos y que sobre todo que sepamos el significado de las cosas y no solo hagámoslas por hacer. Ahora sí me despido y espero que pasen un excelente feliz día de muertos y que lo disfruten mucho. ¡Bye!